¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis esta tarde de martes? Espero que, espero que bien. Muchísimas gracias ante todo, lo más importante, ser agradecido. ¿Por qué? Porque sois el sustento de este proyecto. Gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal. Ya sabéis que suscribirse a este canal de Merequetenga y de Salseo es gratis, es gratis. Os necesitamos, cada vez somos más y queremos seguir creciendo. Y gracias también a todas las personas que me estáis siguiendo en la red social de Instagram, arroba alberdomenec, una red social, una cuenta que estamos impulsando en los últimos días y donde también queremos que sea un punto de encuentro para todos los castorcitos y castorcitas. Para comentar que, por ejemplo, noticias como la que nos llega hoy, noticia de actualidad de este miércoles, que tiene que ver con nuestro sector. Dos protagonistas, Elena Tablada y Javier Hungría. Un año y algunos meses de batalla legal por la custodia de su hija en común, Camila. Y hoy hemos sabido del veredicto, un veredicto que ha favorecido a la diseñadora de joyas, tal y como lo está confirmando la revista Semana a partir del periodista Aurelio Manzano y otros medios de comunicación como Vanitatis, que también han podido hablar con ella. Y aquí veis ya el titular, Elena Tablada gana la batalla final a Javier Hungría. Las pruebas que han sido determinantes en su juicio, básicamente, según Aurelio Manzano, el informe de ese detective privado que siguió a Javier Hungría y algunas pruebas presentadas por Elena Tablada han resultado claves. Para ese veredicto del juez que finalmente le da la custodia completa, atención a Elena Tablada, la custodia completa de su hija Camila, de cuatro años, ahora mismo tiene cuatro años, a Elena Tablada. Y además, según ha podido saber la revista Semana, también Javier Hungría se hará cargo de una pequeña manutención por la menor. Ya sabéis que son bastantes meses, más de un año, de batalla legal. A ver, ellos se divorciaron en 2022, cuatro años después de su boda. Ahora repasaremos la portada de su boda, una boda que tuvo lugar en La Habana, en Cuba. Cuatro años después se divorciaron y a partir de ahí empezó este proceso legal que se ha alargado y se ha pospuesto varias veces. Finalmente, la vista, como recordaréis, tuvo lugar el pasado mes de abril. Y digo, recordaréis, porque la peculiaridad es que en ese momento Javier Hungría estaba participando en el reality Supervivientes y tuvo que declarar a distancia. Tuvo que declarar en Honduras, no sé con qué pintas y cómo, digo físicamente, no sé si fue algo más serio, entiendo yo, que aparecer con esa barba de 15 meses y desnudo con un bañador plagado de humedad y de arena. Pero, en fin, el mes de abril tuvo lugar la vista oral, telemática, en el caso de Javier Hungría. Elena Tablada salía bastante satisfecha, decía poco, pero lo poco que decía es que estaba bastante satisfecha de cómo se estaba desarrollando ese proceso judicial de esto hace tres meses. Hoy, 17 de julio, hemos sabido, insisto, noticia de este miércoles, noticia de Aurelio Manzano, que Elena Tablada ha resultado ganadora, a pesar de que ella lo valora de otra forma, lo veréis, para la revista Semana, por ahora no se ha pronunciado ninguno de los dos en sus redes sociales, al menos en el momento de hacer este vídeo, ha resultado ganadora de esta batalla final, que hace meses, incluso, sí, años, desde su divorcio, que se ha prolongado, no solo en los juzgados, no solo en los juzgados, sino también en intercambio de declaraciones, especialmente por parte de ella, quizás más beligerante, en los medios de comunicación. Semana ha podido, como os decía hablar, obtener las primeras declaraciones de la diseñadora de joyas, dice, nunca llega una felicidad plena, nunca llega una felicidad plena, lo que sí que teníamos claro, porque ella lo había repetido en más de una ocasión, es que el objetivo de Elena Tablada es que las hermanas, ya sabéis que tiene otra hija, con David Bisbal, Ela, y en este caso Camila, que tiene cuatro años, que las hermanas pudieran vivir juntas y no se las separase. Este era el gran objetivo, siempre ha dicho que ella quería ganar esta batalla judicial, no por Elena Tablada, no por ella en primera persona, sino por su hija Camila, y para que pudiera estar con su hermana. En declaraciones al periodista Iván Reboso, que es quien ha conseguido hablar con ella, asegura, insisto esto, que nunca llega la felicidad plena, que además de conseguir esa custodia completa, según el entorno, en este caso de la extinta pareja, ya se ha fijado esa manutención mínima a la que hacía referencia hace ahora unos minutos para la pequeña que tienen en común, que aunque respira tranquila, todo esto es lo que le transmite, ya lo diré, todo esto es lo que le transmite, tanto ella como el entorno a la revista Semana, respira tranquila porque sus dos hijas podrán crecer juntos, que es lo que ella deseaba, planea luchar porque sus dos hijas tengan la misma calidad de vida, y por ello esta guerra entre Javier y Elena, según el entorno de Elena, de la diseñadora, no ha cesado en este tiempo. A ella le encantaría cerrar este capítulo, pero sabe que hay cosas en las que él no dará su brazo a torcer, desea que el calvario termine, según aseguran fuentes cercanas a la revista Semana, ella no siente o no se siente victoriosa, aseguran estas mismas fuentes, la ganadora es Camila, su hija, y está convencida de que la decisión del juez es lo mejor para ella, insistimos que estamos hablando de más de un año de batalla legal con abogados y una falta de entendimiento más que evidente entre ellos, de hecho Javier Hungría habló quizás de ese capítulo más polémico que es el de la contratación por parte de ella, una vez se divorcia, o sea, una vez se separan, se divorcian, la contratación de ese detective privado, ella ha dejado claro, y lo dejó claro también en su intervención hace unos meses en de viernes, que en ningún momento, según ella, contrata a ese detective privado por temas de infidelidad, sino de estilo de vida, de hecho, ese detective en este juicio, o a partir de ese detective en este juicio, se han aportado ciertos informes que apuntarían a la vida que ha llevado Javier Hungría, y que habrían sido determinantes, insisto, según Eurelio Manzano, para que el juez haya determinado finalmente que Elena Tablada se quede con la custodia completa de su hija, el propio Javier Hungría habló de este episodio en Supervivientes, creo que lo tengo por aquí, dijo, una relación siempre es cosa de los dos, esto lo dijo en Supervivientes, recientemente, cuando una relación no se cuida, la decisión de divorciarse la tomé yo, ella intentó que no fuera así, o que no fuese así, yo no tengo pareja, pero me suena que ella sí, dijo en Supervivientes, ella a priori es distante, un poco fría, me puso un detective, alguien le diría que era una buena idea, hay mucha gente alrededor que puede contaminar, esto es lo que dijo Javier Hungría participando en este reality, pues bien, finalmente, parece ser que la contratación de este detective, al menos según lo que cuenta Aurelio Manzano, veremos si se expresan o se manifiestan las dos partes, a través, sin usar ningún intermediario, ningún medio de comunicación, de forma directa, y nos aclaran cómo se ha derivado, cómo ha derivado este entramado judicial, no sé si lo van a hacer, pero él se quejaba abiertamente en ese reality, de que su ex mujer le hubiera puesto ese detective, alguien le diría que era una buena idea, hay mucha gente alrededor que puede contaminar, de hecho, también ha hablado Elena Tablada para Vanitatis, para el confidencial, y se expresan los mismos términos, dice, es una pena haber tenido que llegar hasta aquí, pero gracias a Dios hemos llegado al fin, y la única victoriosa aquí será Camila, explica también en referencia a su hija, y además también afirma, según Vanitatis, que es beneficioso para su hija Ela, que como os he dicho, es fruto de la relación que tuvo con David Bisbal. En una exclusiva, también hace unos meses para la revista Semana, Elena Tablada se expresaba de la siguiente manera, me enorgullece darme cuenta de que soy capaz de llevar una casa yo sola, lo hago todo yo, me he dado cuenta de que soy una madre todoterreno, la gente ha tenido la idea absurda e inexplicable de que cada logro que yo hago ha sido porque he estado con uno o con otro, y al revés, para mí estar con uno o con otro me ha puesto más piedras en el camino que ayudarme. Esto es lo que señaló en exclusiva para la revista Semana, a la salida del proceso, ya declaró también en su momento, a la salida de esa vista que tuvo lugar en abril, no me tiene que favorecer a mí la sentencia, sino que tiene que favorecer a mi hija, ¿de acuerdo? Claro, su historia de amor se remonta hace unos años, os acordaréis, a lo mejor os acordaréis de esta portada que tengo por aquí, esta que ya estáis viendo en pantalla, esta es una portada de la revista Hola, diciembre de 2018, creo que ellos se casaron en agosto, la boda soñada de Elena Tablada y Javier Hungría en La Habana, divertida, romántica y llena de color, cinco días de celebraciones, dos vestidos de novia y 200 invitados de todos los rincones del mundo, esta era la, bueno, no sé si la veis mucho, estoy tapando un poquito a Elena Tablada, pero esta era la portada de la revista Hola, insisto, estamos hablando del 19, la publicación de esta revista, del 19 de diciembre del 2018, ellos se separaron dos años después de tener a su hija en común, Camila, que llegó al mundo en 2020 y dos años después, esto es en 2022, ellos decidieron divorciarse, esta es la historia de amor y desamor, la historia de boda soñada y final, por ahora entiendo que infeliz, al menos por parte de Javier Hungría, a pesar de que Elena Tablada es verdad que siempre ha declarado durante todo este proceso que jamás le ha prohibido ver al padre, a su hija y que siempre han podido cumplir más o menos con los deseos de Javier Hungría para que también estuviera con su hija Camila, bien, pues la hija Camila ahora tiene cuatro añitos y sí que hay, al menos a partir de este 17 de julio, esta sentencia judicial, Elena Tablada, como veis, gana la batalla final a Javier Hungría, noticia de última hora, aquí tenéis otra estampa de ambos, le conceden la custodia total y según Aurelio Manzano, el informe del detective privado y las pruebas por Elena, presentadas por Elena, han sido determinantes, esto es lo que ha dicho el colaborador de televisión que ha recogido la revista Semana para la que colabora, como os decía antes, en la vista Elena Tablada ya había confirmado que estaba contenta con el desarrollo del proceso judicial, estoy contenta porque he contado la realidad, nunca me han gustado los conflictos, nunca me han gustado los conflictos y siempre he puesto de mi parte para que todo sea lo menos traumático posible y como os decía, en declaraciones para la revista Semana, que las tenéis, explicaba que su prioridad es que sus hijas crezcan con un vínculo familiar entre hermanas, para mí ese es el vínculo más especial que hay, más incluso que el que existe entre madre e hija, pues finalmente lo ha logrado, que además también como os comentaba, tendrá esa pequeña custodia, no sé si sabremos cifras o algo que se guardarán para su intimidad, esa pequeña custodia que tendrá que pasarle Javier Hungría a su hija Camila, lo que sí que nos falta es alguna reacción por parte de Javier Hungría, ya sea directamente o a través de un medio de comunicación y si se explica, concede alguna entrevista o usa sus redes sociales la propia Elena Tablada también, que no sea a través de un medio de comunicación, lo que sí que hemos leído y hemos visto, tanto desde Vanitatis como en Semana, que se han podido poner en contacto con la diseñadora de joyas y ha contado esto que os he explicado, que básicamente para ella no era una batalla ganada, sino que era algo que favorecería a sus dos hijas, no era una batalla ganada personalmente y esa frase que también os he comentado que recoge la revista Semana asegurando, ahora os lo voy a decir bien, aquí, asegurando nunca llega una felicidad plena, nunca llega una felicidad plena, entiendo que se refiere a que a ella como madre también le duele tomar esta decisión en cuanto a la relación de una hija con su padre. Veremos si trascienden más detalles de esta sentencia, especialmente aquellos que tengan que ver con quizás las pruebas aportadas por Elena Tablada y esos incluso informes del detective que en su momento estuvo siguiendo a Javier Hungría, Javier Hungría también declaró que él era consciente de que le estaban siguiendo los pasos, insisto, un detective que según ha explicado por activa y por pasiva Elena Tablada no tiene que ver con intentar le pillar a él con ninguna infidelidad, que se contrata después de pactar el divorcio y que está más orientado a conocer o a tener pruebas del estilo de vida que llevaba Javier Hungría, no sé si os parece una buena idea si apoyáis lo que ha hecho Elena Tablada que parece que le ha dado sentido al final al menos en un juzgado ¿qué os parece esta sentencia? ¿qué os parece que Elena Tablada haya ganado esa custodia total completa de su hija? ¿es algo que esperabais? ¿no esperabais? ¿qué os parece el papel de Javier Hungría en toda esta historia? ya sabéis que podéis opinar lo podéis hacer en la caja de comentarios del canal o aquí tenéis mira qué rápido usando el número de teléfono del propio canal que es este que ya veis en pantalla 671-63-8978 671-63-8978 prefijo 34 si queréis agendar este número desde fuera de España ya sabéis enviar no llamadas por favor sino notas de voz vía WhatsApp y si puede ser minuto minuto y medio o mensajes directamente a partir de WhatsApp mira hay una persona por cierto no esto era a través de Instagram que la gente en Instagram también me está siguiendo me podéis seguir estamos reactivando esa cuenta y hay gente que me pide que le salude pues yo lo hago como por ejemplo mi amiga Janet Janet Luna desde Ecuador dice que nos ve todos los días dice soy tu fan te sigo todos los días soy de Loja en Ecuador y si puedes enviarme un saludo me haría mucha ilusión pues Janet Luna de Ecuador de Loja un besito un besito a toda la comunidad ecuatoriana y si me permites también a toda la comunidad latinoamericana y latina que tenemos también en este canal veis porque también me podéis seguir en Instagram para pedir este tipo de cosas aniversarios para vuestros seres queridos para vosotros en fin lo que os haga ilusión yo en la medida que sea posible si son cosas tan sencillas como mandar saludos encantado de poder hacerlo vale así que ya sabéis suscribiros al canal esto de entrada importante no cuesta absolutamente nada y a mí me ayudáis a crecer si luego tenéis fuerzas y me queréis seguir en Instagram en esa cuenta arroba alberdomenec ahí también me podéis contactar acordaros que yo no tengo que aceptaros porque está abierto mi Instagram lo digo por aquellas personas que me decís alber ya te sigo ahora me tienes que aceptar no ya estás aceptada lo que yo no puedo hacer es seguiros a todos porque me volvería loco pero podéis enviarme mensajes yo los leo los miro para como ha hecho nuestra amiga Janet pedir salutaciones para vosotros para vuestros seres queridos cumpleaños días especiales lo que haga falta porque al fin y al cabo amigos y amigas siempre lo digo esta es vuestra comunidad al fin y al cabo siempre lo digo yo estaré aquí hasta que ustedes quieran cuando ustedes dejen de interesarse ya les aborrezca o no les apetezca pues informarse o estar en esta comunidad de pastorcitos pues este señor sin hacer ruido se retirará tal y como vino espero que esto llegue lo más tarde posible pero es que hay que ser sensato humilde sobre todo humilde y realista nosotros trabajamos para la gente que sois vosotros y vosotras todos vosotros y vosotras así que mi gran riqueza por mucho likes y visualizaciones y publicidad mi gran riqueza es la gente sin ustedes no soy nada en youtube esto es así y el que no piensa así pues a la larga puede tener un problema así que siempre intento cuidaros al máximo es verdad que sois muchos es verdad que muchas veces no llego a todo es verdad que a muchos os gustaría que os contestara un comentario os diera un corazón aquí ya llegará si no ha llegado tu turno porque yo voy haciendo haciendo estas acciones progresivamente pero que tengáis claro que para mí sois el gran aval el gran tesoro de este canal y que yo tengo clarísimo que el día que ustedes no me quieran es el final de este canal el único final de este canal es cuando ustedes dejen de interesarse así que se os quiere gracias por toda la confianza gracias por todo el cariño nosotros nos iremos en unos días de vacaciones pero seguiremos haciendo cositas de acuerdo ya sabéis que no paramos en seco nunca que podéis convertiros en miembros del canal ¿para qué sirve? pues para ayudar a los creadores porque por ejemplo el mes de agosto es un mes malillo para los creadores porque no hay tanta gente las publicidades no se pagan como se pagan otros meses entonces cuando los creadores tenemos al menos una base fiel de personas que son miembros del canal esto nos ayuda de ahí que también hablemos de convertiros en mecenas o de uniros al canal como miembros ¿de acuerdo? tenéis tres tarifas yo he puesto lo más bajito que he podido 0.99 al mes si queréis la tarifa de plata 2.99 al mes si queréis la tarifa de oro y la tarifa total que es la tarifa Castor 4.99 euros al mes ¿vale? os podéis adaptar a vuestras necesidades y para mí también será un honor un placer poder recibiros como miembros además tendréis vuestras insignias cuando escribáis en los directos en los chats etc 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 bueno lo dejamos por hoy con esta noticia no de última hora ya pero sí noticia del día la victoria de Elena Tablada en ese juicio con Javier Hungría que le otorga la custodia completa de la hija que tienen en común Camila mañana más hidrátense es importante que se hidraten es importante creo que entra una ola de calor además de las chungas no salgan a no ser que sea necesario pero si son ya algo mayores no salgan en horas intensas de sol por favor siempre es mejor primera hora del día última hora del día y evitarnos situaciones complicadas un lugar fresco hagan de su casa un lugar fresco aire acondicionado ventiladores en su defecto y cuídense que la salud es lo más importante y esto no lo digo yo esto os lo dirá cualquier médico ¿vale? porque sin salud yo no podría hacer estos vídeos por ejemplo ah amigo ah besito para ellas abrazo para ellos nos vemos mañana jueves que por cierto os diré un plan para mañana jueves pero lo haré en Instagram hasta luego chao Gracias.